Dime cómo trabajar, con un de mis granos ser, con un ser, con Cristo, como ser, con Cristo. Dime cómo trabajar, con un ser, con Cristo. Dime qué preparación puedo emprender aquí, esperando al Señor, para ser, con Cristo. Como ser, con Cristo, como ser, con Cristo. Dime siempre a la mano, como ser, con Cristo. Dime Padre, comador. Dime Padre, comorad. Dime Padre, comorad. Dime Padre, comorale. Cristo